Música Bienvenidos, bienvenidos a Kato Media Sports Hoy mitad de semana, ya miércoles 27 de noviembre Ya cerca del mes de diciembre y todas las festividades navideñas Y arranquemos porque tenemos mucha información Liga de Quito que está todavía padeciendo Si le regresan o no le regresan los tres puntos MLE que cada día sale una novedad más en el cuadro millonario Una noticia mala para el conjunto eléctrico Y también Champions League porque los ecuatorianos han tenido Una muy buena actuación a pesar de que el equipo de William Pacho Perdido ante el Valle de Múnich el día de ayer Pero William Pacho siempre destacando en el equipo de Luis Enrique No se olvide antes de comenzar ya con los saludos de nuestros compañeros Y toda la información que tenemos preparada para el día de hoy No se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales Que están aquí abajo También estamos en la 97.3 FM para que nos escuchen mientras esté manejando También estamos en YouTube en el canal de Cato Media Y por supuesto el canal 42, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y arranquemos con la presentación de cada uno de mis compañeros Empecemos por la izquierda Jorge Aguirre, bienvenido Dito, muy buenas noches al público presente Al que nos metes a través de la pantalla Muy buenas noches Vamos a estar tocando el tema de los ecuatorianos en exterior en la Champions El equipo del Esparta Prada, de Angelo Preciado Bueno, cayó una goleada 6 a 0 Ante el Atlético de Madrid de Luis Cholo Simeone Recordemos que Angelo por lesión no pudo estar en ese partido Habrá que esperar cuando regrese al lateral ecuatoriano Lo de William Pacho con el Paris Saint Germain Esa derrota allá en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich Y también el tema del Bayern Lebecus en el Piero Incapié Que ganó 4 a 0, si mal no recuerdo, ante el Salzburgo Y bueno, ya estaremos analizando un poco más el tema de la Liga de Quito en Melec Así que no se pierdan, no se despeguen a través de la pantalla Gracias Jorge y pasemos a la derecha Y arranquemos con el otro señor picante Porque el principal no ha venido, al menos esta semana, por temas personales Señor Paul Ayala, bienvenido Buenas noches compañeros y buenas noches a todo el público Que nos fue casi religiosamente de lunes a viernes El día de hoy tenemos el pan de cada día Si Melec cobrara a los medios del Ecuador por cada vez que lo nombran Estoy segurísimo de que podría pagar todas sus deudas El día de hoy, muchos problemas salieron a la luz del Club Sport Melec Salió a hablar un ex directivo, ex directivo de formativas del club Yo, Quiñones, se decía que estaba fuera del club Pero según las informaciones que yo manejo Va a terminar la temporada en el Melec Lo que vaya a pasar después pues será cosa del destino Lo que pueda decir la gente que está ahorita en el mando del club También se salió a la luz otra nueva suspensión de parte del Chavito Cruz El mismo que hizo que le quiten los tres puntos a Melec Otra vez lo suspenden Pero según lo que sé también ya se pudo pagar esa deuda Para que Melec pueda terminar este fin de semana la temporada Gracias Paul y por último pero no menos importante el señor de la casa Michael Suárez Bienvenido Gracias, gracias a Dieguito Mandarle un fuerte saludo a toda esa gente que se encuentra del otro lado de la pantalla Yo me quiero quedar con el tema del astillero Pues Barcelona se prepara lo que será su último partido contra Muchurruna El regreso de Oyola Se habla que para este 2025 ya podría salir el chileno Nicolás Ramírez Y pues quizás se pueda reforzar la defensa de Barcelona con Javier Arriaga y León Que son los jugadores que... León porque ya no creo que mantenga contrato con MLE Y Javier Arriaga que viene libre ya que sale de la MLS Gracias Michael Ya arranquemos con toda la información ¿Y qué pasa con Liga de Quito? Señor Paul, ahí a la cuenta Bueno, Liga de Quito Según lo que supe conocer La dirigencia del equipo Albo está desesperada Por saber ya cuál va a ser la resolución en el tema de los tres puntos No se sienten tan confiados en el tema de que se los devuelvan Porque ya está a punto de acabarse la temporada El equipo universitario que pudo haberse llevado la etapa con facilidad después de la última fecha Pero que se le complica por esta resta de puntos sospechosa Me froto a las manos porque es sospechosa En el fútbol ecuatoriano no muchas veces pasa esta situación de resta de puntos al final del torneo A MLE le pasó, pero a la mitad del torneo es lo mismo Deportivo Cuenca Pero un equipo que esté peleando tan arriba en el campeonato Cerca de poder llevarse la segunda etapa No sé Ha olido muy feo este año para la Federación Ecuatoriana de Fútbol Y también la Liga Pro Y también para los clubes del fútbol ecuatoriano Un año en cuanto al administrativo de los clubes Y del torneo organizador del campeonato ecuatoriano Ha sido mediocre Mediocre Con dirigencias mediocres de clubes y también de la Liga Pro y de la FEF Y con hinchadas que de alguna forma no viven la realidad O pareciera que no les importa la realidad de sus clubes Hablando de realidades Hay algo que donde las hinchadas de MLE se puede ofrecer La hinchada común del MLE Hay un gran número de hinchas socios Activos de clubes por MLE Que en este momento ya están reuniendo firmas Para convocar a una asamblea extraordinaria En donde se puedan convocar elecciones para este año Porque recién es la pregunta Pero bueno Y en el tema de Liga de Quito Se sabe que mañana a las 5 de la tarde Se va a dar la resolución de los 3 puntos Jorge, ayer martes se conocía Que Liga de Quito nuevamente era suspendido Por valores adeudados con Renato Ibarra Que ahora es jugador de Independiente del Valle Luego la misma FEF La Comisión Disciplinaria de Fútbol Emite y le manda un comunicado al conjunto Albo Pidiéndole disculpas porque era un error involuntario O sea, increíble lo que cada día pasa con esta federación También el tremendo error que se mandó la federación Bueno, ya estaremos un poco más adelante Hablando de las situaciones polémicas que ha estado la federación Y si te das cuenta Gran parte de estas situaciones han tenido que ver con jugadores de Liga de Quito O ex jugadores de Liga de Quito Bueno, como el tema de Renato Ibarra Que ahora está en Independiente del Valle Franklin Guerra, bueno, que ahora está en el Barcelona Que también pasó por Liga de Quito También lo del Chavo Cruz que pasó con Liga de Quito También en el 4-3 Que ahora se encuentra en el MLE La verdad, bueno, es un sinfín de polémicas Que ha pasado tanto de la federación ecuatoriana Con los clubes ecuatorianos El tema del no descenso La verdad que si habría que poner una calificación A la federación ecuatoriana Creo que a mi criterio sería un 5 de 10 O menos Porque la verdad que no ha pintado nada bien La federación ecuatoriana en este año En cuanto a las resoluciones o decisiones Que han querido tomar Y llevar a cabo para la siguiente temporada Y esperemos Cómo se manejan esos hilos Entre la federación y la Liga Pro Porque recordemos que su amistad O su relación no es de las mejores Pero que tienen que En este caso Pues trabajar profesionalmente Y llevarse de la mejor manera Por el bien del fútbol ecuatoriano Porque administrativamente Creo que ha quedado debiendo demasiado Esta liga y los clubes Por todos los temas que han pasado Tanto internamente Como también en el tema Estas futbolísticamente Pero esperemos Bueno que el siguiente año Sea una mejor liga Que no pasen tantos problemas Estos clubes Con el tema de la reducción de puntos Que han sido involucrados Como Libertad Emelec Deportivo Cuenca Liga de Quito También por el momento Pero habrá que ver ¿Qué pasa para la siguiente temporada? Para mí va a ser peor Diego ¿Por qué? Porque se reduce el presupuesto De derechos de televisión De los clubes del fútbol ecuatoriano Se reducen más de 5 millones de dólares Los derechos de televisión Del fútbol ecuatoriano Y los clubes En esta situación En este año Sin reducción Ya estaban mal No me imagino Cómo van a estar el próximo año Se viene una decadencia total Del fútbol ecuatoriano Por eso es que algunos equipos Pedían y solicitaban Adelantar Un cambio de formato Del campeonato Y una reducción De equipos En la Serie A Pero bueno Michael Con todo esto Con lo que pasa ayer Del comunicado Que le manda la FEF A Liga de Quito Y luego Otro comunicado De que fue un error Y un voluntario No genera Suspicacias O no genera dudas De las decisiones De la FEF Con respecto A lo de los 3 puntos Que ya le restaron Al equipo Y con todas las decisiones Que han tomado Y todas las Reglas que han aplicado En este año El ente ecuatoriano Como decía Jorge Se torna un poco sucio El cierre del campeonato Ya que Vemos como La federación Primero saca una carta Luego dice No esta carta Porque es un error Entonces no sabemos A quien creerle Porque el que comete Los errores No comete el club Porque el club A la final si paga Pero la federación No actúa De manera correcta Porque resta los puntos Y luego saca El comunicado Que dice No fue un error De parte de nosotros Quitar los puntos Al club O suspender De tal manera Con cierta multa Entonces eso llamaba A mi había muchos abogados Que decían Que llaman A reformar Este próximo año 2025 Estas sanciones Porque decía Que no es lo mismo Deber un dólar A deber un millón Y así mismo Actuar con la resta De tres puntos Entonces Se debería reformar En qué valor Se debería quitar Estos tres puntos Y en qué valor Se debería aumentar Las multas Creo yo Que sería lo justo Para el próximo 2025 Cosa que así Mejora un poco El fútbol ecuatoriano Y no se ve tan sucio Gracias Michael Le vamos a un pequeño corte Y ya regresamos Aquí en Cato Media Sports Con mucha más información Porque ya viene El tema De lo que sucede Ahora en el club Es por Emelec Volvemos Y volvemos Aquí en Cato Media Sports Agradecerles De antemano Por su fiel Sintonía Noche a noche Junto a nosotros Que les traemos La mejor información Y el mejor Análisis Deportivo Y dejemos De momento A un lado Lo que pasa Allá en la capital Con respecto Al tema De liga deportiva Universitaria De Quito Y lleguemos Al astillero Porque el club Es por Emelec No tiene un día Sin poder Descansar Señor Paul Ayala Ahora ¿Qué ha pasado Con el club eléctrico? El día de hoy Pasaron dos cosas La primera Es que se supo De una nueva sanción Impuesta Por adeudar Pagos De una deuda A otra Recordemos Esta resta De tres puntos El club Es por Emelec Fue por una deuda Al Chavo Cruz Bueno Emelec arregló Para poder ampliar Otro plazo Para esta deuda Poder pagar Con otro tipo De cuota Esta deuda La cual Parece que Tampoco pagó Y el día de hoy Supo conocer Que estaba suspendido Para jugar La última fecha Del campeonato Ecuatoriano Contra libertad En la ciudad De Loja Pero según La información En la tarde Ya el club Es por Emelec Pudo pagar Esta deuda Y algo que me Pareció Muy curioso Los comunicados De Emelec De la parte De la secretaría De lo que venía Haciendo la legislación Ya no están firmados Por el abogado Bajaña Pregunté por esto Y me supieron decir Que renunció Y por Ayer sale En redes sociales Obviamente No es nada O sea es más filtrado Que algo No es nada oficial Porque no El club No lo lanzó En sus redes sociales Pero tiene todo O sea tiene El formato De los comunicados Que lanza El club Es por Emelec Entonces A mi si me genera Ruido Ruido De que Todo esto Se filtre La interna Porque Pedían pasantes legales O sea Llegar Si se confirma Yo no lo veo A ver yo no veo El tema de los legales Pero el tema De los pasantes Pero En esta situación Es como Es como ir a buscar Es como lo que pasó Hace semanas atrás Cuando sale el video De un No sé Hinchas socio Pidiendo donaciones Habían varias fotos Del sujeto Que aparece en este video Junto a la dirigencia de Emelec Contra el señor Con el ex presidente Pilei Contra el presidente No si Pero son cosas que se filtran Son cosas que se Y quien te da Y ahí Quien le da derecho A poder grabar eso Quien te da el permiso Para estar en No Emelec Se maneja como un circo Emelec se maneja como un circo Y este circo También se vive hoy Con la situación De Joao Quiñones Según Se había rumoreado Que había existido Una discusión Entre el señor Joao Quiñones En defensa del Emelec Que había venido Cuando los últimos partidos Por la lesión De Fernando León Y el técnico Colombiano Leonel Álvarez Esta supuesta discusión Se da porque El jugador No había entrenado Algunos días Esta semana Y pues había Una pequeña discusión Entre por qué No había venido a entrenar Entonces se había dicho Que el jugador Ya estaba fuera Del club Es por Emelec Lo cual De alguna forma Lo desmintió El médico Diciendo que el jugador Tenía un cuadro viral Por el cual No pudo entrenar Esta semana Pero ahora Yo no sé Qué puedo decir de esto O sea Porque si se dice Algo primero Y luego Un médico Sale a confirmar Un médico Un médico Del club Sale a confirmar O a decir Qué es Lo que supuestamente Pasó en realidad Me parece Totalmente Vergonzoso Y por ahora Joao Quiñones Termina la temporada En Emelec Por ahora Ahora Jorge Si se da Nuevamente Se termina de confirmar A final de temporada La salida De Joao Quiñones Se escucha De que Pedro Ortiz Podría salir De que Fernando León Incluso Suena Para el equipo Para el mercado Amarillo Lo de Dios Uagüí También suena Que podría salir Muchos jugadores De Emelec Están Con esas Interrogantes De salen O se quedan Si se suman Al menos en la defensa Si se llegan A dar La salida De Diogo Bawi De Fernando León De Joao Quiñones Emelec Se queda sin defensa Si justo Añadiendo los nombres Y no pueden No pueden No pueden fichar No pueden fichar La primera etapa Por lo menos Justo Le tenía la lista De los nueve jugadores Bueno si es que se le suma Joao Quiñones Serían diez En el tema Luis Fernando León Pedro Ortiz Gustavo Cortés Maicon Solís Juan Pablo Riz Gómez John Jairo Sánchez Cristian Herbes Andrés Riccarte Y Rodrigo Rivero Creo que entre esos Los más complicados Para el futuro de la Emelec Serían Luis Fernando León Pedro Ortiz Gustavo Cortés Creo que ha mantenido Una buena Ha hecho una buena etapa Y Diego Bagui Bueno creo que Diego Bagui Ha sido Si es que no es el top La revelación El top dos Y de los mejores jugadores Emelec de esta temporada Porque creo que a mi criterio Es uno de los defensores ecuatorianos Que han tenido un gran nivel Ha sabido Defender Tiene ese sentido De pertenencia De caerse en el club Por todo también Lo que vivió Su querido padre Oscar Bagui Que se mantuvo Hasta Hasta que se retiró Recordemos El lateral izquierdo Pero bueno Lo del club Es por Emelec Tendrá que ver también Si renueva Juan Pablo Ruiz Gómez Recordemos que también Que tiene esa sanción Por FIFA Junto con Facundo Castelli En caso de que Bueno No se cumpla Con este pago completo Otra vez Se quedarían Otros mercados Sin poder fichar Y sería algo muy lamentable Porque en este caso Emelec La única defensa Que da poder Es el tema de las formativas Y a ver si es que Los jugadores quieren jugar Porque también recordemos Que los jugadores Se manejan por contratos Y habrá que ver también Si es que Los jugadores Ven más El tema de la institución A la que pertenecen Más no la económica Aunque en estas etapas Es muy difícil Predecir eso Michael Lionel Álvarez Y su cuerpo técnico Con toda esta situación En caso de que Se les vayan Todos estos jugadores Que hemos nombrado O nombres Fuertes pilares Como lo ha sido Diogo Agüí Fernando León Pedro Ortiz Que han sido Lo mejor de Emelec Y lo que se puede rescatar Del cuadro eléctrico En este 2024 Lionel Álvarez ¿Se quedará? Yo creo que Si se queda Lionel Álvarez Sería una cosa Sería Sería Un gran apoyo De parte de él Para el club Y lo de Diego Agüí Este Es uno de los jóvenes Que ha sido revelación En esta Liga Pro En este año De la mano De la mano De Choche Arroyo De la moto Medina Entre otros jugadores Entre otros juveniles Este De parte de Emelec Yo creo que Se especula mucho De parte de la prensa Y ya es hora De que salga alguien A decir Tenemos esto preparado Para el 2025 Para que se dejen Estas especulaciones Que tenemos todos De que De que puede pasar Con los jugadores De quien va a salir Quien se queda Lo mismo que Me preguntas tu Dieguito De si sale o no El técnico Entonces Es más para Este Se torna A una falta de respeto Al hinchada No dar declaraciones De lo que él espera De que él espera Emelec Al ser un equipo Tan grande En este 2025 Ya que no se juega Ni Libertadores Ni Sudamericana Pero si se debe Pelear otra vez Regresar a esas Competiciones internacionales Que le hacen bien Económicamente Que necesita el club Así es Y ahora que hablamos De Diogo Bagui Escuchemos las declaraciones Que ha dado El joven futbolista Y la revelación De este año Del cuadro millonario Cerrar bien el ciclo Sabemos que no No fue muy bien A lo largo de esta Segunda etapa Pero hay que Terminar bien el año No, muchas cosas Por corregir Otras por aprender Que solo juntos Podemos sacar Buenas cosas Hay grandes resultados Y si queremos lograrlo Tenemos que Hacer esa pretemporada Con que derecho Formando un buen grupo Sabemos que hay muchos Que no van a continuar Hay otros que sí El tema de los fichajes Es medio complicado Pero con lo que tenemos Tenemos que sacarlo adelante No, todo está muy comprometido Están dispuestos A cerrar de manera positiva Ganando el día sábado Y esperando Para iniciar la pretemporada Y que el otro año Será diferente Cuando escuchamos a Diogo Bahuí Jugador juvenil Del Club Sport Emelec Señor Paúl Ayala Dice que el próximo año Será diferente Pero la verdad Que con todo lo que Pasa En este año En el Club Sport Emelec Parece incierto ¿Qué sucederá En este 2025 Que ya viene? Bueno A Emelec Le falta fe Más allá de que Le falta plata Le faltan directivos serios Le faltan jugadores De nivel De un club Como Emelec El muchacho tiene fe Y es algo que le falta Al equipo Pareciera que Todos los días Vemos a Emelec Como algo que está Cada día Hundiéndose más En el fondo Como jugadores Que no rinden Como deben rendir Jugadores que ya Hablan más de su salida Que se preocupan más En su salida Que en terminar la temporada Con el club Y me parece que Un muchacho Como Diogo Porque Diogo es un muchacho Todavía, no cumple ni 20 años Y de alguna forma Es ahora En este momento Uno de los referentes Del club Porque es de los únicos Que ha salido a dar la cara De los únicos Que ha salido a poder hablar Del equipo Y de los únicos Que se podría decir Que se hacen responsables Aunque no lo es Porque ningún jugador De Emelec Es responsable de lo que pasa Todo es culpa de la dirigencia Y esa lista que dio Jorge De los jugadores Que se quieren ir Es por culpa de la dirigencia Los jugadores no se quieren ir Porque, bueno Quizás porque no les pagaron Les audian tres meses Cuatro meses Algunos hasta cinco Y sumado premios Pero hay jugadores Que ya tienen un sentido De pertenecer en el club Como Pedro Ortiz Y Fernando León Los cuales no quieren dejar El equipo en esta situación A la deriva Pero no confían En esta dirigencia Y por lo mismo Que se preguntaba Maichel Nunca va a salir A hablar de la dirigencia Parece Yo no tengo esperanzas A que la supuesta La pseudo dirigencia De Emelec Salga a decir Si tiene una solución Porque no la tienen Seguramente no la tienen Y solo están aferrados Al cargo Porque les gusta Tener el membrete En nuestras redes sociales Que están En cada momento Aquí abajo Arroba Cato Media Guión bajo UCC Ya volvemos Y regresamos aquí En Cato Media Sports Y hablamos sobre Los problemas que vive El club Sport Emelec Día a día Y no solo El equipo Ha estado involucrado En estas polémicas Sino Gran parte De los equipos De Liga Pro Donde también Ha estado envuelto La Federación Ecuatoriana de Fútbol Y lo comentábamos Tras cámaras El día de ayer Con Michael Y era que Tantos problemas De inicio de año Se han vivido En el fútbol Ecuatoriano Lo que pasó Con Barcelona En el tema De elecciones Lo que ahora Está viviendo El día de Quito Con los menos Tres puntos Emelec Ni qué decir Todos los problemas De este año 2024 La resta De los tres puntos También Libertad de Loja A principio de año Y antes de que arranque El torneo Ya tenía Menos cuatro puntos Por temas De supuestos Amaños De partidos Y de apuestas Y también Lo que pasó Con Deportivo Cuenca El Nacional Que no ha sido sancionado Tras tantos meses Sin pagarle El Nacional Recordemos que jugó La primera etapa De cuatro partidos Con juveniles Entonces Tantos problemas Que hay Deportivo Quito Ahora lo que ha pasado En el Ascenso Nacional Que por más Que pasó El día de Loja Y el día de Portoviejo Y que hubo Un buen arbitraje Igualmente Salieron cosas Sospechosas Y en Ascenso Nacional Se vive día a día Con eso Lo de Naranja Mecánica También lo de Valdivia No, fue culpa de Álvaro Entonces ¿Qué está pasando En el fútbol ecuatoriano Paola Ayala? Irresponsabilidad Irresponsabilidad Que me importismo Las personas Que vinieron a agarrar El fútbol ecuatoriano Lo vinieron a agarrar Como una De alguna forma Caja chica Como una fuente De ingresos Para ellos El fútbol ecuatoriano No se maneja De la manera En la que todos quisiéramos Pero por lo menos Esperamos que se maneje De una manera Seria La segunda categoría Nunca ha sido seria Nunca Porque Yo siempre lo he dicho La segunda categoría Es una categoría Semiprofesional Porque primeramente Hay En las fases sonales En las fases De provinciales Hay jugadores A los que no les pagan Que son jugadores Amateguro Que a veces Ni siquiera Están inscritos En feb Y por eso Cuando llegan A clasificarse A los playoff Los equipos No pueden jugar Le pasó Al patrón Mejía Por este caso Fue el que El deportivo Quito Pudo llegar A clasificarse A los playoff Del ascenso nacional Lo que pasó Al principio De año Con la dirigencia De Barcelona Con este problema En el ministerio De deportes De la federación Ecuatoriana Fue porque La federación Ecuatoriana Le dio un Que importismo Como si ya Déjenlos Ustedes Hagan lo que quieran Ministerio La feb Se lavó las manos Y casi casi Como que no se metió En este problema Más allá de que Es el ente máximo Rector del fútbol Ecuatoriano Lo mismo pasó Con el MLE Con la resta de puntos Con los amaños De partidos De libertad Que casi nunca Se aclaró ese tema Sancionaron varios jugadores Y a libertad también Con la resta de 4 puntos Los dedos Del deportivo Cuenca La resta de 3 puntos De liga deportiva Unitaria de Quito Ya la resta final Del campeonato ecuatoriano Michael mencionaba esto Del tema de toreros Pero lo de toreros Fue algo más De la dirigencia De Barcelona Una ineptitud Total de la dirigencia De Barcelona Pero más allá de eso Lo de la Federación Ecuatoriana del Fútbol Este año Solo es salvada Por la selección Ecuatoriana Lo de libertad Me causó un poco De asombro Cuando fue sancionado Con los menos 4 puntos Porque creo que Los que merecían Ser sancionados Y lo fueron Eran los jugadores Más no el equipo Pero son las decisiones Que se toma Con esta Federación Ecuatoriana del Fútbol Al mando de Francisco Egas Michael Porque si hablamos También que Sancionar a jugadores Y no al equipo ¿Por qué no se sancionó Independiente de Valle En el caso de este jugador Que ha jugado alterado? Hace dos años Y ahí vemos Yo recuerdo Yo recuerdo A los mellizos Quiñones Creo que eran Al principio Con Emelec En los 90 En los inicios Del 2000 No creo recordar Si se sancionaron Con los jugadores O no Pero Emelec Nunca Cuando salió el caso De los niños con bigote Exactamente De ese equipo Que clasificó al mundial Era el mundial Era el mundial de fútbol De la sub 15 Si no me equivoco Que estaba Estaba Casquete Estaba Bayron Castillo Ah bueno De la selección de Córdoba Y Casquete También pasó con Liga de Quito En el caso de Chile También pasó con Alexander Domínguez Fue sancionado también Porque Alexander Domínguez Tenía documentación colombiana Pasó también con Chilacheme Pasó con Alex Bolaño Pasó con Bayron Castillo Y el único mediático Fue Bayron Castillo Porque todos Conocemos esa campaña Casi dos años mediático Esa campaña Que estoy buscando Una palabra Para no faltarle El respeto Ni al jugador Ni a la institución Pero fue una campaña Tan vergonzosa Tan cómica De poner Los intereses Del club Al frente Por un jugador Que hasta ahora No sale a la luz El problema De documentación Que tiene Al Ecuador Le le dieron Tres puntos Si Ecuador Tuviera los tres puntos Estuviera segundo En la tabla de clasificación Al mundial Pero Hasta que hora Hasta que hora Barcelona se hace responsable De lo que pasó Con Mario Castillo Liga de Quito Nunca se hizo responsable Con lo que pasó Con Chile H&M Igualmente con Alexander Domínguez Siempre se sanciona El jugador Y nunca el club Jorge Aguirre ¿Qué se debe A todas estas problemáticas Que se viven En el fútbol ecuatoriano? ¿Y estas tomas De decisiones En cierta parte De la Federación Ecuatoriana de Quito? Yo creo que Habrá un grupo O ciertas personas Que traten de dañar El fútbol ecuatoriano Siempre habrá Esas personas oscuras Que tengan la mentalidad De no más Estar en la dirigencia Por tener algo de poder Por considerarse Mucho más Más que las otras Yo creo que En el tema De la Federación Ecuatoriana Creo que este ha sido Uno de los años Más fuertes En los últimos tiempos Por el tema De las deudas Por el tema De los partidos Por el tema De las apuestas Esportivas Por el tema De los jugadores De su documentación Ha sido un año Con más problemas Que soluciones Y esperemos Que el siguiente año Se pueda revertir eso La solución ahorita ¿Cuál sería? No sé si convocar Un nuevo cuerpo De dirigentes De la Federación Ecuatoriana Porque se van a seguir Manteniendo los mismos De siempre El tema también De los clubes Que esperemos Que no tengan Muchas deudas En la siguiente temporada Que no se dejen Llevar por esto De los amaños De los partidos Lamentablemente Como tú mencionabas Lo de sancionar A los jugadores De libertad Aquí lamentablemente Peca la frase Si pagan uno Pagan todos Y los jugadores A quien pertenecen A la institución Entonces Así como mencionaba También Michael ¿Por qué lo de Alexander Bolaños No penalizó A Independiente del Valle? ¿Y por qué Decidí a los jugadores De libertad? Hay temas de interés Y lamentablemente El fútbol ecuatoriano Se maneja Por debajo de la mesa Es un campeonato Ha sido un campeonato Muy oscuro En cuanto al administrativo Y esperemos que Para lo mejor De lo mejor Para el siguiente año Sea lo contrario Y que no lleguemos Por ejemplo Creo que El tema de Perú Que ahora te menciono Creo que el presidente De la federación Fue arrestado Por este tema De las corrupciones Y esperemos que Hasta ese punto No lleguemos Porque la verdad Quedaría muy mal parada Esta liga Ya salió Ya salió Ya salió En Bolivia También pasó Atrás Ya pasó aquí Del señor Chiribó En Bolivia También pasó En Bolivia Hice un campeonato Por varios tiempos Por varios meses Y sabes que Se hablaba que Francisco Dejas Había dado Había pagado A ciertos Presidentes De diferentes clubes Para llegar A esta presidencia Claro Si lo del tema De los votos Es algo turbio Esto de los votos Porque recordemos Que hay filiales Que ya juegan En Ciribe Católica tiene su filial Independiente Tiene su filial Y hay varios equipos Que están ahí Agarraditos de la mano Y no solo Todos los temas Que hemos mencionado aquí Sino también El tema De supuestos Jugadores Que se han llevado A la selección Para tratar De venderlos O sea También Son temas Muy Groceros Si se llegan A confirmar En algún momento Todo esto Que se está Rumorando Y que Se ha hablado tanto Sería crítico Para la actual Dirigencia De la Federación Ecuatoriana Dejemos ahí De momento De ese tema Y pasemos Al fútbol Del extranjero Porque la Champions League Se ha estado Disputando Desde el día De ayer Una nueva fecha De la Champions League Y hemos tenido Nuevamente Actuación De los futbolistas Ecuatorianos Que están Participando Con sus respectivos Equipos Entre ellos William Pacho Piero Incapié Y también El equipo Ángelo Preciado El Esparta Praga Que Ángelo Preciado Lastimosamente No está No está Como titular Por una lesión Jorge Ayer Si bueno Ayer el tema De los partidos Del Bayern Múnich Que la verdad Fue muy Vapulante Muy arrasador Ante el Paris Saint-Germain De William Pacho William Pacho Tuvo una regular actuación De los más destacados En el tema De Piero Incapié Bueno Sobresaliente Nivel de Florian Birch Y Grimaldo El lateral español De ahí bueno Lo de Ángelo Preciado Es una pena Porque creo que Si aporta mucho Al equipo checo En el que se encuentra Y esperemos Bueno Aún yo lo sigo manteniendo Lo primordial De los ecuatorianos En sus equipos Va a ser que puedan clasificar Porque así van a poder Demostrar Su nivel De equipos Mucho más fuertes Ya sea un Real Madrid Un Liverpool Un Barça Y habrá que ver también Cómo les va en lo colectivo Porque recordemos Que en marzo Viene la siguiente fecha De eliminatorias Y esperemos Bueno Como ya lo mencionamos Que ese nivel De los ecuatorianos Se mantenga O que esté mejor Porque nos tocan Partidos fuertes Como el tema De Argentina Brasil Chile Venezuela Y son partidos La verdad muy fuertes Que esperemos Que los ecuatorianos Se encuentran De la mejor manera En sus equipos europeos Yo creo que A nosotros nos conviene Que nuestros ecuatorianos Sigan luciéndose En este cotejo No solo por lo que Siguen manteniendo En buen ritmo Sino por lo que pueden dar Digamos En el caso de Yolo Ordóñez Pueden dar ese salto De calidad A un club más grande Ya sea Liverpool Puede ser El Borussia Dortmund Puede ser El Aston Villa Y salir de esos clubes No digo que Clubes preparativos Se pueden llamar Esos clubes de Bélgica Donde el ecuatoriano Primero puede afianzarse En Europa Conocer el roce europeo Y es muy beneficioso Para el ecuatoriano Para el mercado Para el mercado ecuatoriano Así suben un poco El valor Nuestros ecuatorianos Y la selección También Tiene mejores jugadores De calidad Y se enfrentan A jugadores Que juegan en Europa Que pueden enfrentarse En este próximo mundial Así es Michael Y ya volvemos Vámonos a un Pequeñísimo corte Así que no se levante Eso siento Porque tenemos Mucha más información Preparada Para todos ustedes Ya regresamos Vámonos a un Pequeñísimo corte Y volvemos Ya en el último bloque De Kato Media Sports Y continuemos En Champions League Veamos Cómo han quedado Esos resultados De los equipos Donde tenemos Participación Ecuatoriana Que han disputado Sus respectivos Partidos El día de Ayer y hoy El Esparta Praga De Angelo Preciado Cayó 6 a 0 Ante el equipo Del Cholo Simeone El Atlético De Madrid Mientras que el Bayer Leverkusen De Piero Incapie De Xavi Alonso Venció 5 por 0 Al Red Bull Salzburgo Mientras que el Bayern Munich Derrotó 1 por 0 Al Paris Saint Germain Pero Jurgito Ese Paris Saint Germain Con gran actuación Igualmente Así haya perdido Gran actuación De William Pacho Sí, bueno Yo creo que William Pacho Es uno de los jugadores Más consolidados En este equipo De Luis Enrique En el tema De la sala defensiva Junto con Marquinhos Ya sea con Lucas Beraldo Con Skriniar El PSG Que ahorita Se encuentra En la posición Número 26 Y el Esparta Para el número 28 Ahorita estarían Eliminados Temporalmente A saber de lo que Les esperan En los siguientes Partidos Creo que El Paris Saint Germain Le toca El Manchester City Si mal no recuerdo Una gran jornada Para los ecuatorianos Lamentablemente Dos perdieron Uno Uno ganó Pero igual Bueno Aún tienen partidos En los que pueden remontar Porque este tema De la Champions League Aún no hay clasificados Aún Está en este tema De los puntos De los goles de diferencia Que pueden ser De mucha importancia Para el tema Ya sea de los play-offs O el tema Ya de clasificación Directa Pero aún confío A los ecuatorianos Siento que Con estas derrotas Se van a alzar Y esperemos Bueno también Cómo le van A los otros ecuatorianos Porque sería Un logro Bueno Que todos los ecuatorianos Que estén ahorita En competiciones europeas Clasifiquen Ya sea de forma directa O a los play-offs Porque sería Un gran logro para ellos Así es Jorgito Y así como hemos tenido Actividad ecuatoriana En Champions League También vamos a tener El día de mañana En Europa League Y en Conference League Así que veamos Qué partidos Tenemos en estas Ligas competitivas De Europa Donde estarán Los jugadores ecuatorianos Disputando Esto es El Anderlecht De Nilsson Angulo Ante el Porto De Portugal Unión Sainz De Kevin Rodríguez Ante el Twenty Esto arrancará A las 3 de la tarde El Ferenbaros De Cristian Ramírez Ante el Malmo El Big Jan De Daniel Castillo Ante el Frankfurt Ex equipo de William Patch Y Bautista también Un defensa Juvenil que juega De Frankfurt Pasemos a Los partidos Por Conference League Que también tenemos Participación Ecuatoriana Uno de los grandes El Circle Bush De Bélgica De Alarminda Ante el Herd Y el Hayden Ante el Chelsea De Moisés Caicedo Señor Michael Suárez Que si Moisés Caicedo En estos partidos Como que lo cuidan Un poco Además Lo juega En lo que es Premier League Quizás en fases más finales Si llega a avanzar Ojalá y avance Y pueda salir campeón El Chelsea Que debería Llevárselo Que es el club A nivel futbolístico Más completo A comparación De otros clubes El mejor De la Conference Y tiene puntaje perfecto Por lo que va En los partidos En lo que es Europa League Quería comentar De que Hay jugadores Que ahí la selección No ha llamado Ni de invitados Lo que es el caso De Nixon Angulo Este Batista ¿Cómo es? De Bautista Bautista Que es defensa central Y un jugador Mediocampista De Daniel Castillo De Daniel Castillo Que también Casi no se los ha tomado en cuenta Pero Si han tenido Buenas actuaciones En estas competiciones Así es Michael Y quedémonos ahí De momento Con el fútbol internacional Y pasemos al fútbol femenino Porque La selección ecuatoriana De fútbol La femenina Está jugando La fecha FIFA Donde tiene Partidos amistosos Y hoy disputó Su partido Ante Jumbo Fútbol Club Esto en Colombia En el estadio Raúl Miranda Ubicado en el Valle del Cauca Además Sumarle Que esta selección mayor Ha sumado A jugadoras Sub-20 Y de la Sub-17 Que recientemente Estuvieron Disputando El mundial De esa categoría En República Dominicana Y tuvimos A Natalie Andrade Aquí como invitada Donde nos contaba Un poco Cómo les fue En ese En ese Gran mundial Por ahí Por ahí vemos A la chica Pico Fiorella Pico Que también Tuvo una gran Asociación Con la Sub-17 Entonces es importante Que estén involucrando Las juveniles También en la selección mayor Porque esto es como Preparativo Para lo que será La Copa América 2025 Que se llevará a cabo Aquí en Ecuador El próximo año El próximo partido De la selección Mayor femenina Será el próximo jueves 28 Ante Deportivo Cali Y recordar Que son Tres partidos Que tendrá La selección ecuatoriana Al último El último partido Que tendrá El 2 de diciembre Será ante La América De Cali Michael Suárez Sí, muy interesante Decía el técnico Que juntar A las A las diferentes categorías Es muy valioso Ya que se sigue Un proceso Y al mantener Este proceso De llevarla Sub-17 Y mezclarla Con la Sub-20 Se afianza Un poco más Las categorías Se conocen Un poco más Se mantiene Una mejor hegemonía A nivel De la tri De la tri Femenina Y así se pueden Dar mejores resultados En las siguientes Competiciones Que enfrentará La tri El próximo año Ahora que lo menciona Michael Escuchemos Andrés Usme El director técnico De la selección Ecuatoriana De fútbol Femenina La mayor Escuchamos Queremos aprovechar Este tipo de oportunidades Donde venimos a competir Con clubes Clubes que están En la Liga Profesional Colombiana Que han hecho Muy buenas campañas Que por lo general Están disputando finales Con el objetivo De darle un espacio También A las jugadoras Que vienen De Proceso Sub-20 Jugadoras Que vienen De Proceso Sub-17 Jugadoras Que hemos visto En la Superliga Femenina Que han ido Destacando Y que tengan Esa oportunidad De competir De participar De hacer parte Del juego Y nosotros También poder evaluar Ese juego Que tienen Las posibilidades Que tenemos Luego De poder estar En la selección mayor Para nosotros Realmente es satisfactorio Hacer esto Es satisfactorio Poder competir Es satisfactorio Poder reunir La selección De cara A lo que se nos viene Ahorita En la Copa América En nuestro país Nos escuchamos Andrés Susme El director técnico De la selección mayor Ecuatoriana Y dejamos El fútbol De momento A un lado Y pasemos A otros deportes Porque las buenas noticias Para el deporte ecuatelino Siguen llegando Y esto Es en el equipo Porque el equipo Femenino de karate Con Jackie Factos Lili Elbrado Eimi López Y María Briones Debutaron en el mundial En España Y vencieron a Hungría Pero cayeron Ante Italia Kosovo Y China Taipei Esta es la primera vez Que Ecuador participa En este evento Así que vale Rescatar Esto Pasemos A otro evento Que se está disputando Pero esto es En Perú Y estaremos Cubriendo Todo lo que pase En el evento A continuación Todo este mes Porque Ecuador Ya estuvo Presente En la ceremonia De bienvenida En los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 Ya La bandera tricolor Flamía en la vía Bolivariana Y hoy Arrancaron La participación De los deportistas Ecuatorianos En estos Juegos Bolivarianos Bicentenarios Que se llevan Que se llevan a cabo En Ayacucho Y el equipo De 3x3 La selección masculina De Ecuador Cayó 22 a 14 Ante Colombia En su primer partido Esto en la fase Preliminar En los Juegos Bolivarianos Del Bicentenario Ayacucho 2024 Otro deporte Que tuvimos Fue Rugby 7 La selección femenina De Ecuador Se estrenó En los Juegos Bolivarianos Con dos partidos Preliminares Con Guatemala Que cayeron 36 a 5 Ante Ecuador Y Colombia Venció 57 a 0 A la selección Ecuatoriana Por último El equipo De básquet De 3x3 Femenino Venció 15 a 9 A la selección Venezolana Esto también Por la fase Preliminar Señor Jorge Aguirre Bueno si Ahorita estamos viendo Mucha participación Ecuatoriana Y es muy importante A lo mejor Tú te pones a pensar Deportes que a lo mejor No son tan jugados Aquí en el Ecuador Pero que bueno Tienen también Sus jugos panamericanos Como el tema Del básquet De 3 personas El tema también Del rugby También Primera vez la verdad Que escucho Que hay selección Ecuatoriana de rugby La verdad me sorprende Y sobre todo femenina Y eso me parece muy bien Porque también está Ese como que Apoyo Si es que pudiera llamarse Del ministerio del deporte Hacia Hacia los futbolistas Deportistas ecuatorianos No solo en el tema Del fútbol También el tema Del básquet Un deporte que era Muy conocido Hace varios años atrás Pero que hoy está Volviendo a resurgir También el tema De la natación Y eso es muy importante Porque también Se logra destacar Las participaciones De los ecuatorianos En los diferentes deportes Y esperemos que así Se mantengan Porque ya hemos visto Con Richard Carapaz Pintado El tema de las pesas Quiñones creo que era Rodríguez perdón Y bueno Esperemos que así Se mantengan los ecuatorianos Y que le den una alegría Al país Así es señor Jorge Aguirre Y que vemos Por el día de hoy Ahí de momento Y espérenos Hasta el día de mañana Que tendremos Mucha más información Y todo un análisis Deportivo De lo que está sucediendo En el mundo De los deportes Agradecerle Por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros Que trabajamos Para traerle La mejor información Aquí en Cato Media Sports No se olvide Que nos puede seguir En nuestras redes sociales Que están aquí abajo Arruba Cato Media Guión bajo UCC También estamos En la radio En la 97.3 FM También en el canal De YouTube De Cato Media Y en el canal 42 El canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Será hasta el día de mañana Y agradecerles Por su fiel sintonía De Cato Media